Parece que no han encontrado con certeza la tumba de Miguel de Cervantes, autor del Quijote, la obra literaria más universal de España, casi cuatro siglos después de la publicación de la segunda parte de las andanzas del ingenioso Hidalgo y de la muerte del escritor en 1616. Hay un proyecto para localizar la tumba. Solo dos placas recuerdan donde se haya, pero no hay la seguridad. La primera fase de la operación comenzará en abril y van a utilizar un georadar. ¿Eso con lo que se asoman para ver qué hay allá abajo? Pues sí, sí. En una cavidad o algo. Pero qué extraño, ya entonces él era famoso. Ya era conocido, ya era célebre, ya visitaban los turistas Madrid con el objeto de conocerlo. Sí, no es posible que no haya algún recuerdo de dónde lo enterraron o si después lo cambiaron. Bueno, pues hay muchas tumbas de famosos extraviadas. Aquí los restos de Cuauhtémoc han provocado revuelo. Sí, y muchos dudan del encuentro que tuvo Eulalia Guzmán, que ella afirmaba que eran los restos de Cuauhtémoc. No, después se echó abajo porque se encontraron restos de otros seres. No, los de Mozart, por ejemplo. Y los de Federico García Lorca, que hace unos meses también estaban buscando, que también parece que fueron a dar a otra fosa común. Pero qué afán de tener los restos, digo, si hay obras, si hay otro tipo de huellas que dejaron esos personajes, pues qué, no sé, qué pueda implicar. Pues la veneración que se pueda. Mira, los que encontraron recientemente, porque estaban perdidos, el Che Guevara. En una cancha, ¿no? En un campo, sí. Y se habían dado a la tarea, pero habían sus asesinos ocultado totalmente el hecho. La cabeza de Pancho Villa. Esa nunca apareció, ¿verdad? Quién sabe dónde está. Aquí los que despertaron un revuelo cuando fueron localizados porque pretendían ocultarlo, temiendo una revuelta y su destrucción. Los de Cortés. Y ahí están, en el hospital que él fundó. Hay unos que secuestraron, ¿no se acuerdan? Chaplin. Sí, los de Chaplin. Los restos de Charles Chaplin los secuestran y piden un enorme rescate. Y después no lo pagan. Los de Eva Perón, que dicen que hicieron diferentes ataúdes y que se llevaron el que sí tenía los restos a otro sitio, también para evitar que los fueran a profanar o tuvieran un mal fin. No, pero precisamente los profanadores. Los profanadores de los que se lo llevaron. Y los de Cromwell, por ejemplo. Cromwell, que fue el que mató al rey de Inglaterra, Carlos I, y declaró la república. Pero cuando regresa a la monarquía, lo sacan de su tumba y lo cuelgan. Cuelgan el cadáver, un momificado. Y después lo tiran a la basura. Entonces no se sabe dónde está Cromwell. Hay una estatua de él frente al parlamento. O sea, le dan cierto reconocimiento, pero no se sabe dónde quedó. Aquí hubo un miembro inferior que fue secultado con grandes honores. Y luego, en determinado tiempo después, sacaron de la tumba y arrastraron con mecates por la ciudad esos restos. Bueno, de Santa Ana. Sí, la pierna de Santa Ana. Qué locura. Qué locura. Y hasta dónde llega la soberbia de un hombre. De enterrar con todos los honores una pierna. Y la indignación del pueblo de ver hasta dónde se estaba llegando. Y la rabia y la ira para sacarla y arrastrarla. Con ganas de haberlo arrastrado a él, me imagino. Pero que qué desfasa de personalidad. Totalmente pierden contacto con la realidad. Y esos locos gobernaron, guau. Maravilla. Pero cuando no estaba en el poder, lo llamaban, Dora. Lo llamaban para que volviera a gobernar. Entonces, tan loco estaba él como los otros. Los otros que lo seguían o que tenían ganancias secundarias, pero no el pueblo. No el pueblo. Siempre va a estar del lado de los perdedores, el pueblo y de las víctimas. Otro muerto que no han hallado. Quién sabe quién lo habrá escamoteado. Bueno, el cadáver de Lasca. El Lasca. Les falta, sí, lo dieron por muerto. Anda. A pesar de que nunca apareció. Que se les fuera resucitando como este. Como el de ayer. Que no estaba muerto, andaba en la sierra bailando. Sí. Sí. Yo recuerdo la nota de que no aparecía el cuerpo y no aparece el cuerpo. Lo que resulta absurdo. En el caso del Chayo. ¿O cómo? Sí, el Chayo. Porque en un operativo de esos, y si ganan los buenos, que traen mejores armas, o los policías, o los soldados, que no haya sido. Era absurdo. Era absurdo que no apareciera el cuerpo. Tenemos la referencia del chico este que competía en la baja, en las carreras, y que llegó un helicóptero, paró la carrera y se llevó al muchacho. Ahí sí hubo testigos. Pero acá no. Posiblemente hijo de alguien muy importante.